Quiero besar tu boca y sentirte como la primera vez Sumergirme en tu respiración, oxigenar todo mi ser Hoy vuelvo a sentirte toda mía, cuando de verdad yo suponía Que estaba perdido y en tus brazos hoy volví a renacer ¿Acaso hay una partida o casi siempre estamos por llegar? Es el destino que marcó el camino y así te pude hallar En tu amor descansan mis latidos y a tu lado siento que estoy vivo La vida se estremece entre mis manos y solo quiero gritar Vivo y respiro tu aliento, tu amor Sos todo el cielo en mi corazón Como nace una melodía yo te quiero explorar Enredarme en tus sentidos, ser parte de ti hasta el final Quiero romper silencio, correr sin parar hasta el mar Ahogarme en tus senos, perderme en tu temblor, saciarme en ti Vivo y respiro tu aliento, tu amor Sos todo el cielo en mi corazón Vivo y respiro tu aliento, tu amor Sos todo el cielo en mi corazón Sos todo el cielo en mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón